hola chicos dos atuendos comunitarios en el catálogo de creadores de avatares en referencia a los avatares cazador de reliquias y cazadora de valquirias para que los pruebes recordando que no sabemos de qué se tratarán estos paquetes los eventos de roblox regresan oficialmente aquí veremos un pequeño trailer con el anuncio del nuevo evento clásico el centro unt first edition se ha actualizado con partes del mapa temático clásico junto con un calendario para el inicio del evento el día 23 de mayo y ya hay una cuenta regresiva ya se encuentran en el catálogo a la venta el paquete del buscador del tesoro tanto de chico como para chica links descripción del vídeo el clásico recientemente toilet tower defense y libertopia actualizaron sus insignias a teclasic y mencionan dos monedas diferentes en el evento normal tics 10 insignias en cada juego harán referencia a tics siendo la moneda normal del evento premium o fichas cinco insignias serán adicionales para aquellos que tengan recompensas adicionales en el evento como en teunt donde puedes obtener los artículos dorados a través del pase de juego o el corblox de actual care nueva caída de roblox ha sucedido otra vez has tenido algún problema al parecer ya está todo solucionado nuevo código de experiencia caducará en algunas horas u gc público como verán la valquiria del u gc público queda mucho mejor que la valquiria del evento precio 75 robux cualquier momento quizás lo eliminen nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles pronto gratis gafas de gatito nueva barra de conejito hoy gratis a las 6 pm est importante seguir a tres grupos y seguir a dos usuarios todos los links descripción del vídeo a tres grupos y seguir a dos usuarios y y y y y y y y